Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos empezando la nueva emisión de Dominio 3D, el programa que se dedica a traerles toda la semana lo que sucede en el maravilloso mundo de la impresión 3D. Así que ya mismo vamos con la primera nota de hoy. Bueno, y como cada semana estamos en comunicación con Marcelo Pereira. Él está en Eslovenia, es otro gran entusiasta de la impresión 3D, que nos viene explicando algunas cositas, así que nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Claudio. ¿Cómo estás? Buenas tardes ahí en Argentina. Con bastante frío acá, un poquito de frío, sí. Estamos previas al invierno, bueno, en otoño. Está muy bien. Ya están disfrutando la prima de hace rato. Bueno, contanos, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy volvemos a utilizar a la querida Ender 3 Pro que tengo acá conmigo, pero vamos a trabajar sobre otro tema que es, a mi entender, un punto crítico en la máquina que tiene que ver con el sistema de extrusión y la salida del material. Puntualmente vamos a cambiar el nozzle, porque es algo que no es caro, pero también voy a enseñar a limpiarlo cuando el nozzle realmente está bueno y por algún motivo se nos obstruye. Así que, bueno, es el punto principal de toda impresora 3D. Bueno, perfecto. Adelante. Ok. Comenzamos, entonces. En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer, y no olvidarnos, cuando hay una obstrucción o queremos limpiar por simplemente mantenimiento de la máquina, tenemos que calentar el nozzle a una temperatura superior a lo que habitualmente utilizamos. En este momento tengo puesto lo que sería PLA, por lo tanto, vamos a llevarlo, yo ya lo precalenté para hacer más rápido esto, pero lo vamos a llevar más o menos a unos 220 grados. Ahí estamos, puede ser un poquito más, no hay problema, hasta 230. Y vamos a esperar a que llegue a temperatura. Como yo estoy cerca a los 200 grados, es suficiente para poder sacar lo que sería el filamento, no tenemos que olvidarnos nunca para hacer este trabajo de retirar el filamento. Yo sugiero, bueno, acá tengo una ruedita, lo sugiero siempre lograr extruir un poquitito y después lo retiramos sin problema. Varias veces se me ha atascado el filamento por este motivo, por lo extruir primero un poquito. Bien, este nozzle, si bien es usadito, no está obstruido, pero sirve como ejemplo. Acá vamos a mostrarles un paneo de las herramientas que se utilizan, que en general una francesa tiene cualquiera, un cúter tiene cualquiera, este tipo de destornilladores también. Alicate, viene por lo general, por lo menos en la Ender 3, una pinza de punta, algo común y corriente. Juego de llaves Allen, que también viene un destornillador, viene con la máquina. Muy importante, que ahora lo voy a mostrar, son las puntas de limpieza, que serían las agujitas, las famosas agujas de limpieza, que esto, por lo general también las máquinas suelen traer una, esta es la nueva. Bien, y yo compré, por cuenta propia, una especie de mechita, llamémosle para no darle nombres técnicos, para también hacer como una limpieza y calibración del extrusor cuando realmente lo necesita, del nozzle, perdón. Bueno, preparamos unos precintitos chicos, la llave es la que viene probablemente en la máquina, que viene 8 milímetros y 10, y si esto por lo general no lo trae, que yo lo tengo aparte, es una llavecita de 6 milímetros, y también tengo una llave tipo tubo de 6 milímetros, esto es algo que en cualquier casa suele haber. Bueno, y una brusela para sacar el filamento, son herramientas clásicas, lógicamente tenemos que tener el nozzle nuevo, este es un nozzle de B6, no es original, a pesar que la bolsa irá a lo contrario, pero cuesta poquito, 200 pesos, a partir de 200 pesos y anda muy bien. No es el de latón, de 0,4. Entonces, una vez que tenemos todo el sistema sin el filamento, vamos en primer lugar, para trabajar cómodo, con bastante cuidado de no cortar nada que no corresponda, a sacar por lo menos los precintos que están más pegados a la entrada del hotend, que sería esto, siempre manteniendo temperatura y con cuidado no quemarse, otra de las cosas que hay que sacar, que lo voy a sacar ahora fácilmente, con cuidado sería la gomita, a veces hay algunas máquinas que tienen, otras que no, la gomita, que es de siliconas para mantener el bloque de temperatura con mejor, digamos, inercia térmica. Una vez que hacemos esto, vamos a tomar la llavecita de 10 y siempre, con cuidado no quemarnos, vamos a sacar despacito el conector, o el acople rápido, es un acople que se usa también en neumática, lo vamos a sacar, y muchas veces nos va a pasar que este tubito de PTFE o Teflon, normalmente se le dice así, va a estar como trabadito, va a estar bastante trabado, por eso siempre se trabaja en temperatura. Bueno, yo tiro para atrás y sale, ¿y qué nos encontramos? Dejando de lado si está obstruido o no, acá tiene un pedacito de material, pero dejando de lado esto, nos encontramos con que está quemado, y si bien este no está tan quemado, podría estar mucho peor, de hecho, cuando se atasca es porque esto está casi pulverizado, porque esto no aguanta continuo mucho más de 230 grados, pasa que esto es el que provoca que el filamento, cuando entra a la entrada del barril, perdón la redundancia, ahora después les voy a mostrar, cuando terminemos con esto, les voy a mostrar distintas partes de todo este sistema, cuando ingresa, no hace el sello que tiene que hacer, entonces el filamento forma gotas y se empieza a trabar entre tracciones, a traer problema, otras veces, bueno, el problema tiene más que ver con una obturación en el pico, pero esto es muy común, entonces, podemos utilizar un cúter y cortar con mucho cuidado, sin rebararnos los dedos, donde está quemado, que no pasa absolutamente nada, o bien, por no mucho, conseguir las herramientas que corresponden, y hacerle el corte como corresponde, con esta piecita, es una herramienta sencilla, económica, entonces esto ya queda, bueno, esto por un lado, esto ya está, queda, por el momento queda ahí, ahora viene, voy a desarmar un poquito, para que vean mejor el trabajo, viene lo que sería, el cambio del nozzle, pero antes de cambiarlo, les voy a mostrar cómo se limpia, porque muchas veces el nozzle, no es necesario, tener que cambiarlo, pero sí limpiarlo, y no solo el nozzle, lo más importante, mucha gente quizás, se preocupa en limpiar el nozzle, pero no limpia el barril, que es el que suele, tener más problemas incluso, y generar, esto que les comenté, de atascar el filamento, que está fundido, esto nos puede complicar bastante, el tema con piezas, ok, bueno, esta parte hay que ser cautelosos, porque acá tenemos, mucha temperatura, de hecho en este momento, tenemos 220 grados, por lo general no hace falta, desarmar tanto para desobstruir, pero para tener, una mejor visión, lo estoy haciendo, siempre un pincelito, aprovechamos, ya que estamos, a limpiar los lugares, que no se limpian, si desarmamos ahí, y ahora es el turno, de la llave francesa, que va a servir, para mantener el bloque quieto, y evitar, hacer fuerza, sobre lugares, que no tenemos que hacer fuerza, entonces, sostenemos, con la mano que quieran, yo en este caso, dejo a la vista, sostenemos el bloque calefactor, y aflojamos, siempre va a haber que hacer un torquecito, aflojamos, aflojamos un par de vueltas, y ya una vez que está flojo, no es necesario, seguir sosteniendo, por lo menos en este caso, y con cuidado, de no quemarnos, sacamos el nozzle, que lo vamos a dejar enfriar, así después les muestro, lo dejamos en un lugar, que no queme, y damos lugar, al nozzle nuevo, pero previo a esto, antes de ponernos el nuevo, vamos a hacer una rápida limpieza, del barril, para limpiar el barril, por lo general, yo por lo menos, utilizo esta parte de atrás, de la aguja que viene, que si ven, está llena de, de PLA de material, y lo metemos, como para que pase, al no estar el nozzle, pasa y se ve ahí, pero si estuviera el nozzle, haría tope, y saca toda la porquería, y después el nozzle, no tiene mucho misterio, es simplemente, pasarle, estando colocado, pasarle la agujita, y ver, que no tenga ninguna obstrucción, bueno, vamos ahora entonces, a colocar, con cuidado no quemarnos, el nozzle nuevo, y les voy a explicar un poquito, algo muy importante, que he visto que, mucha gente, ha tenido problemas, con el tema del torque, hay que ser muy cuidadosos, porque, esto es bronce, y se puede descogotar, o podemos romper el barril, entonces, volvemos a tomar la llave, volvemos a tomar la llave, para que no se mueva, el bloque, y con, la llavecita de 6, ajustamos, hasta que haga, un torque, siempre en temperatura, porque, porque si no, después genera pérdidas, esto, y uno va, va viendo, que trabajando, una impresión larga, una impresión larga, empieza a perder, como que hace un goteo, como que chorrea el filamento, bien, una vez que tenemos colocado, como corresponde, el nozzle en su lugar, volvemos, a colocar, el tubo, y es muy importante, que entre bien, hasta abajo de todo, entonces, vemos más o menos, hasta donde entra, acá justo tiene una marquita, pero, veo hasta donde entra, porque si no, no lo vamos a poder poner, y lo enroscamos, esto no es necesario, darle un ajuste, tan severo, pero si tiene que llegar, hasta abajo de todo, entonces, empujamos un poquitito, para abajo, este, este sombrerito, que tiene, que lo que hace, destrabar, y acá, llegamos, hasta que ajuste bien, y una vez que ajusta, ahí está, una vez que ajustó, ya está, no se toca más, entonces, bueno, volvemos a armar, rápidamente, si encontrara el alien, estaría muy bueno, donde lo dejé, acá, bueno, esas cosas pasan, perder las herramientas, cuando las necesitas, entonces, vamos a poner ahora, un tornillito, nada más que para, para que quede, montado, algo importante, tener cuidado, que el ventilador, siempre está funcionando, no meterle el dedo ahí, porque bueno, si se rompe el ventilador, hay que reemplazarlo, entonces, ahora, buscamos un pedacito, de filamento, como para comprobar, que haya quedado, todo bien, y lo vamos, a ingresar, de manera manual, estamos siempre, con temperatura, hacemos, que ingrese, el filamento, una vez que ingresó, le podemos dar, si tenemos la ruedita, y ahí vamos a ver, cómo está extruyendo, no hay que apurarlo, hay que dejarlo, que vaya, calentando, y el filamento, no hay que darle de golpe, bueno, acá, estamos viendo, se corre un poquito, la mesa, estamos viendo, estamos viendo, que, el tamaño, del, de la salida, del filamento, es el correcto, hace como ese choricito, que parecería, incluso, un poquito más grueso, cuando hace eso, quiere decir, que está bien, entonces, ya tenemos, listo esto, lo único que tenemos que hacer, después ponerle el precintito, si sacamos uno, todos los precintos, y ya está, de mi parte, sugiero, por uno, creería que está a 600 pesos, ponerle, este tubo, que si bien, no es Capricorn original, que cuesta, lo vi, está costando en Argentina, muy caro, es un tubo, que es mucho mejor, mucho mejor, yo ahora les voy a mostrar, la diferencia, espero que se aprecie en cámara, pero, si notamos, tiene, aproximadamente, está calibrado en 1,9 milímetros, el filamento sabemos que es de 1,75, y el otro está entre 2 y 2,2, aunque parezca poquito, aunque parezca poco, si prestamos atención, acá tiene juego, tiene juego, en cambio este, va mucho, más justo, eso es muy favorable, sobre todo, en este tipo, de, de, cruzor, que es tipo Bowden, si fuera directo, así todo, también es importante, tener este material, porque soporta, continuo, 250 grados, y según dicen, hasta 280 grados, se aguanta bien, entonces, ahora vamos a hacer una pruebita, peligrosa, no hagan esto en su casa, vamos a someter, con un, un poquito de fuego, a los dos, lo vamos a poner juntos, más o menos, para que estén a la misma temperatura, y vamos a notar, que rápidamente, este se deformó, y este, por más que lo apriete, no se deforma, no sé si se ve ahí, bueno, acá estamos notando, como el material, que viene de serie, es un material, que soporta, mucho menos temperatura, y aparte, al tener menor espesor, se deforma, mucho más fácil, ahora vamos a pasar, a explicar un poco, lo que son las partes, que componen, el sistema, de extrusión, propiamente dicho, entre los cuales, ya vimos algunos, yo les voy a mostrar, otro tipo de, de extrusor, pero bueno, tenemos principalmente, el extrusor, al que se le llama, el motor, que, mete el filamento, es el extrusor, esto es un extrusor, tipo MK8, acá está mejorado, esto viene originalmente, de plástico, sugiero cambiarlo, esto está costando, creo que en el orden, de dos mil pesos, esta pieza, esto no, esto lo hice, lo bajé, de la web, pero esta pieza, que es mucho mejor, en aluminio, está costando, estuve viendo en Argentina, en el orden de dos mil pesos, vale la pena, esto también vale la pena, bueno, y acá les voy a mostrar, las distintas partes, para que podamos reconocer, cada una de ellas, a pesar de que no es exactamente, el de la Ender 3, acá tenemos, el desarme, lo que sería entonces, es el nozzle, o el pico de extrusión, el bloque, de calentamiento, que ahora les voy a mostrar, bien como, como trabaja, que trabaja con, con dos piezas más, esto es el barrel, que es el encargado, de hacer ingresar el filamento, incluso yo acá, lo hice entrar, como para que vean, que llega hasta ahí, pasa por ahí, y todo esto, tiene que estar bien, bien ajustado, por eso yo lo, lo armo con temperatura, y acá vemos, dos piezas principales, que sería el termistor, que es esta pieza chiquitita, que se encarga de enviarle, la información, al motherboard, o sea, a la placa madre, diciéndole la temperatura que hay, y este, este es el, que se encarga, de calentar, este bloque, para que, para que derrita el material, y es lo que, uno regula, cuando le da, temperatura, esto como armado, acá lo vemos, todo armado completo, nozzle, bloque, cartucho calentador, acá chiquitito, se ve, el termistor, esto es un disipador, que también lo tiene, la otra máquina, estaba en color rojo, y después, bueno, la entrada del filamento, así que ya, vimos todas las piezas, principales, de lo que sería, un sistema de extrusión, de una máquina, tipo Bowden, hay otros sistemas, que es el sistema directo, como tiene, por ejemplo, la Artillery X1, o la Artillery Genius, que, es mucho más, recomendable, cuando uno trabaja, con materiales, como por ejemplo, TPU, incluso, tiene mejor, mejor reacción, en retracciones, porque necesita, el Bowden, en general, necesita 6,5 milímetros, entre 30 y 45 milímetros, por segundo, para retraer bien, un sistema de extrusión directa, con 1,5, 1,7, hasta 2, o sea, ahí estamos notando, una diferencia abismal, pero bueno, para este tipo de máquinas, que mayormente, manejan PLA, o PETG, o ABS, no tenemos problema, lo mismo, que el sistema, de ingreso, del barrel, hay distintos tipos, de barrel, hay barrel, que vienen con teflon, adentro, más finito, hay tipo este, que es all metal, hay unos que vienen, tipo, como, si fuera, como, enfundados en cobre, para mejor disipación, es infinito, el mundo de la parte de extrusión, de la máquina, y es principal, es realmente, algo principal, hay una herramienta, que la mostré antes, que es recomendable, cuando, ya nosotros, notamos, que hay, algún tipo de basura, que con la, con la aguja, no podemos lograr, esto se compra aparte, es como un calizuar, que lo, ya se rectifica, el, como quien dice, el agujerito, lo rectifica, para que quede en 0,4, porque las boquillas, con, con el tiempo, sobre todo el latón, esto es latón, hay distintos tipos de boquillas, de acero endurecido, de acero inoxidable, etcétera, se van desgastando, entonces ya, uno le da la orden, en el slicer, que tiene una boquilla, 0,4, y ya la boquilla, no está en 0,4, tal vez está en 0,45, 0,50, según los materiales, que usemos, hay materiales, muy abrasivos, como la madera, cualquiera, que contenga fibra de carbono, etcétera, así que, bueno, creo que está, más o menos, todo explicado, Claudio, el, el tema este, de la extrusión, en las máquinas, de impresión 3D, perfecto, impecable, la explicación, y muy útil, además, Marcelo, quedamos en contacto, por una próxima emisión, para que sigamos avanzando, en más temas, de impresión 3D, con todo gusto, gracias, dominio 3D, continuamos ahora, de esta manera, ¿querés alojar tu página web? ¿potenciar tu negocio? ¿crear un sitio, de forma simple y profesional? En Latin Cloud, tenemos las mejores opciones, para vos, Latin Cloud, entra en latincloud.com, y enterate, Latin Cloud, conectamos Latinoamérica, Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional, con calidad de punta mundial, potencia tu desarrollo, buscanos en Google, Cúter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks Tipo mural o pie Compatibles con métrica ETI Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, y ahora estamos en comunicación con Paco Sánchez Él está en Alicante, en España Es otro entusiasta de la impresión 3D Que en este caso, la particularidad de Paco es que él imprime y genera su propio material Es decir, puede producir su propio filamento ¿Cómo estás Paco? Buenas Claudio, bien, bien, aquí estamos en España un poquito más tarde que allí, pero bien Bueno, gracias por atendernos Contanos cómo, ¿hace cuánto estás en el tema de la impresión 3D? En la impresión 3D llevaré, pues, casi 5 años ya Desde que compré la primera máquina, unos 5 años ya Claro ¿Y en qué momento se te dio por decir, bueno, quiero investigar esto de fabricar mi propio material? Pues hace un par de años, junto con un compañero de trabajo Somos los dos bastante manitas y bastante cacharreros de lesinformáticos Intentamos lo que era, pues, lo típico Triturar el material y extruirlo Intentamos con varios materiales, con HDPE Intentamos también con LDP Lo que son bolsas de estas típicas de supermercado y tal Y uno que teníamos muy a mano era el tema de botellas de agua, de envases de PET Y cosas así Y lo intentamos Pero teníamos la contra y el problema de que el material se cristalizaba Al re-extruirlo de nuevo, se cristalizaba y se rompía Entonces se volvía muy frágil Y fue una cosa que abandonamos Una cosa que directamente abandonamos Tengo la extrusora construida, la trituradora, todo Pero fue una cosa que se abandonó porque no era práctico Primero porque no eran mucho ruido de tener en casa Máquinas que son grandes Porque la verdad es que son bastante grandes para lo que hay que hacer Y no compensaba porque el material no valía al final Claro Entonces, eso fue hace un par de años o así Ajá Y después de eso, que lo abandonaron ¿Y cuándo lo retomaste? Sí, pues, ahora cuando comenzó todo La historia esta que tenemos con el coronavirus Pues, aquí en España Al cierre de fronteras hubo una sequía bastante grande de material Sobre todo de PLA Y me encontré con tres impresoras en casa Sin apenas PLA Queriendo ayudar a imprimir salva orejas, viseras Lo que pudiese ayudar y no podía No podía Fue la sensación de impotencia de decir Yo tengo que tener material y sacar material de donde pueda O sea, reutilizar lo que tenga a la mano Y ya fue cuando retomé todo el tema De intentar reciclar los envases que más a la mano se tiene siempre Que suelen ser garrafas de agua, botellas, detergentes Todo en PET Ajá, todo en PET Y vos ya tenías la máquina Que era la que en ese momento En las primeras pruebas había quedado Sí, sí, pero esa máquina no es la que está haciendo el trabajo Ok Me puse a investigar No sé si habrás visto, supongo que sí Por YouTube Hay muchas webs Hay muchas tal Que hacen como unos laminadores ¿Vale? Y se hacen tiras De lo que es el PET Y en Brasil, por ejemplo, tienen mucha tradición Para hacer escobas de barrer Cuerdas y tal En Rumanía se utiliza también bastante El tema de reciclar el PET Haciendo asientos de las sillas Para hacer también cuerdas y cosas así Rusia también tiene bastante tradición Y yo estaba siempre con la idea en la cabeza De que esto Habría alguna manera de poder Meterlo en la impresora Y trabajar con este material Pero claro, como ya tenía la experiencia previa de antes De que se cristalizaba Pues tampoco le di mucha bola Hasta que me Empecé otra vez a intentarlo Y lo que pensé fue simplemente En no extruirlo O sea, no pasarlo de temperatura Darle la temperatura justa Para formar el filamento O sea, pasar de lo que es esta cinta ¿Vale? Esta es un poquito más estrecha De lo que normalmente suele utilizar en la máquina ¿Vale? Pasar esta cinta A lo que es un filamento útil ¿Vale? Como ya es el caso A ver Si te lo puedo enseñar Como ya es este ¿Vale? No sé si se llegará a apreciar bien Con la cámara Pero vamos Esto es el mismo material Esta cinta Que ha exportado De una botella de agua De una marca que hay aquí Solán de Cabras No sé si Si por allí también Existirá esa marca Acá no la tenemos Es una botella que es muy azul Es un azul marino Y ya ves O sea Ajá Bien ¿Y cómo es el proceso? Contanos El paso a paso De generar el filamento El paso a paso Lo primero que yo normalmente hago Es secar la botella bien O sea Suelo cogerla Limpiarla Y la dejo secar Luego retiro lo que es la pegatina ¿Vale? Lo que viene siendo la garrafa normal La etiqueta Claro Sí Retiro la etiqueta ¿Vale? Y las botellas Las garrafas Suelen tener el Lo que es el contorno este Que hace como unas ondulaciones Y tal Que eso para meterlo en la máquina Luego no vale No va bien Entonces le doy calor Con Con lo que es Un Decapador industrial de estos Que es como un secador de pelo Pero Más potente ¿Vale? Y ya A ver Y ya se quedan lisas Ajá ¿Vale? Se le quitan las arrugas Y a la hora de trabajarlo en la máquina Pues es Es más cómodo Porque sale más uniforme Todo lo que es el El corte de la cinta Ya la misma máquina Va cortándose la cinta Y lo que hace es pasarla A través de un Perdón A través de una boquilla caliente ¿Vale? Cuando pasa la cinta Más o menos Para que os hagáis una idea Pues Pasa en plano Y es una boquilla Con Con un cono interior Al estar caliente Lo que hace es Ir Redondeando Y formando Lo que es el El cilindro del filamento Bien ¿Y la máquina esa La fabricaste vos? ¿Se vende? No, no, no La máquina la fabriqué yo Ajá Yo tuve Tuve varios prototipos Por llamarlos de alguna manera Fueron las versiones iniciales Eh Y lo que hice es Pues Iba saliendo Algo de filamento Salía deformado Salía mal Y tuve varios Varios contratiempos con ella Porque Utilizaba motores Muy Muy pequeños Utilizaba a lo mejor Reducciones demasiado altas Los motores no podían Se quemaban Utilizaba ejes Que tampoco valían Porque la máquina Realmente hace mucha fuerza Cuando tira de lo que es la cinta Para formarla Hace muchísima fuerza Buscando, buscando, buscando Ya cuando conseguí hacer Las primeras Líneas de filamento Que salían bien y tal Pues Topé con un foro Ruso Donde se ve que Tengo algún homólogo En Rusia Que se Que también estaba pensando La misma idea que yo ¿Vale? Y ya llevaba Algo más avanzado El tema que yo Ya tienen ellos Tienen un diseño de máquina ¿Vale? El mío no El mío es Diferente Lo que es lo básico Es lo mismo O sea, pasar por la boquilla caliente La cinta Y formar el filamento Pero Ellos utilizan Un sistema de maquinaria Con arduino Con motores por pasos Y tal Y yo utilizo Más lo que es Un sistema normal De alimentación Por PVM ¿Vale? Y una Y un eje directo O sea, yo no Utilizo apenas reductora Ni Ni nada Y la Lo que es la máquina En sí Es un prototipo Con lo que Tengo a mano O sea Un eje Bobinas de filamento Por ejemplo Lo que es Una bobina Con una corona Toda entera Un piñón entero A la reducción del motor Y el motor Es un motor de ventanilla De un coche De una elevadona De un coche Bien ¿Y tienes que agregar algún aditivo Para poder generar el filamento? O así tal cual Nada, nada, nada Nada Tal cual Directamente de la garrafa Pasa por la boquilla de la máquina Y la máquina la enrolla Y luego ya directamente A la impresora Claro O sea que un kilo de botella Es un kilo de filamento Básicamente O sea Sí, casi O sea Lo que es Las botellas de agua pequeñas Estas botellitas Se aprovechan Yo calculo Que alrededor del 90% De la botella Las más grandes No llegan al 90% Se quedarán a lo mejor En un 80% Porque hay partes Que son muy duras Como lo que es el fondo O la parte del cuello De arriba Donde va el tapón Son muy duras Y eso no se puede hacer cinta Pero Directamente Sin Sin lo que es Tratar nada Ni agregar nada más Bien Bueno Y con esto Únicamente sería para Generar PET ¿No? O sea Sí, PET Yo en un principio Lo he probado con PET Y lo que utilizo ahora mismo Es PET O sea Yo ahora mismo En En los últimos dos meses Llevo pues alrededor De 5 o 6 kilos Generados de PET Solo de Garrafas de Pues de familiares Y amigos Que me lo guardan Porque saben lo que estoy haciendo ¿Vale? Me lo guardan Y Y es lo que Vamos Llevo sin comprar Filamento ya Una buena temporada Porque es un material Que queda bien Queda bonito A ver ¿Tenéis para mostrarlos ahí? Sí, sí, sí Tengo unos maceteros Que imprimí de prueba Este es el típico macetero Hexagonal Vale Claro Como medio transparente Tengo aquí El grud Que sé que tanto Que tanto os gusta Sí Un maceterito del grud Vale No sé O sea Otro macetero más Y bueno Para que Para que veáis Que no son Solo piezas De De exposición Esto no es tan bonito Pero Totalmente funcional Es una Una lijadorita pequeñita Casera O sea Material fuerte Que no rompe Es que no se rompe O sea Queda fuerte Como Queda rígido Como el PLA Si le da bastante capa O puedes tener Por ejemplo Este es el típico salvadorejas Vale No sé si Si habrás llegado A imprimir alguno Sí, sí Claro Sí En PLA Pues Tienden a A romperse Al cabo de Las tres semanas Un mes De la misma humedad De la piel Y del ambiente Se rompen Este Concretamente Te puedo decir Que lleva dos meses Lo limpio Con alcohol A diario O sea Cuando llevo la mascarilla Yo lo limpio con alcohol Y es Flexible Pero Lo más duro Que no rompe O sea Ya puedes No rompe Bien Bueno Paco Yo te felicito Te agradezco Este testimonio Que puede alentar Que puede alentar A otros makers A poder Empezar a experimentar Y a generar Su propio material Así que bueno Yo te agradezco mucho Y estamos en contacto Para que al futuro Bueno Nos sigas contando De tus experimentos Cuando queráis Cuando queráis Yo esto Empezó como una cosa Para mí Para mí Le vi futuro De decir Bueno Si lo puedo compartir Y ayudar a algún maker A que Tenga filamentos Sin tener que Seguir invirtiendo Mucho tiempo Mucho dinero En la máquina Y de paso Le podemos quitar Unos cuantos miles De kilos de plástico Al planeta Yo creo que es una cosa Bastante buena Seguro Bueno Muchísimas gracias ¿Querés alojar Tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio De forma simple Y profesional En Latin Cloud Tenemos las mejores opciones Para vos Latin Cloud Entra en LatinCloud.com Y enterate Latin Cloud Conectamos Latinoamérica Cutter Craft Impresoras 3D Producción nacional Con calidad De punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D De NTH Grilon Expertos en el rubro plástico Desde 1951 Desarrollando desde 2014 La más amplia gama De materiales Colores y texturas Para Argentina Y el mundo Seguinos En nuestra web Y redes sociales Grilonizate En ProSoft Vas a encontrar Calidad y variedad En racks Tipo mural O pie Compatibles Con métrica Eti Estándar internacional De 19 pulgadas Y norma Ross ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, ahora estamos en comunicación Con David Muñoz Otro emprendedor Que hace muy poquito En realidad Está en el tema Impresión 3D Pero que encontró También en este hobby Porque él no se dedica Exclusivamente a esto Como la mayoría Que lo tenemos como Como hobby La posibilidad De emprendimiento A partir del desarrollo De un aparatito Que ahora nos va a contar Para qué sirve ¿Cómo estás David? Hola, qué tal Claudio ¿Todo bien? Bien, muy bien ¿A qué te dedicas vos Puntualmente? ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo en real Es mecánico automotriz Ajá Tanto también estaba dando cursos De mecánica Pero bueno Con el tema este No puedo seguir Vos te dedicás a arreglar autos Básicamente ¿Y por qué empezaste En el tema de impresión 3D? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Hace un tiempo atrás Había hecho hacer Unos llaveros Del logo del taller Y fueron hechos Por impresión 3D Me gustó Y bueno Empecé a investigar Cómo era el tema Hasta que después Bueno Consigui una máquina usada La cual estoy usando La verdad que Es como un falcon Le doy palo y palo Y no pasa nada Y después de esa Compré otra más también Y bueno Me metí Empecé a hacer Como todo Muñequitos Pavadas Cosas así A ver Pero nadie se compra Dos impresoras Solo para hacer llaveritos ¿Tenías alguna otra idea Con todo esto? Aparte de hacer eso Digamos Era el tema de Como usted Con el tema de la mecánica Y a veces Que se hace Trabajo De desarmar Algo del interior Y hay parte De piezas Que a veces De los autos Están rotas Entonces Mi idea fue también Bueno Me puede servir Para hacer esto también Para aunque sea En prolijar Lo que sería La parte del interior Del auto Algún plástico roto Una perilla Un clip Se consigue Y bueno Y así fue Para tanto Se iba haciendo piezas Para algunos ¿Conoces algún repuesto De un auto Que quizás Es muy caro Y con impresión 3D El costo baja Notablemente? Ya te digo De una perilla De un cambio De Digamos De De calefacción Digamos Una perilla De calefacción ¿Cuánto vale? Hoy si vas a comprar una No sé En un auto estándar Ponele Un promedio El que la tiene Porque realmente Te la venden Toda completa Pero el que la tiene No va a bajar Del 800 900 pesos Ajá Esa como Una barata Digamos Claro Una barata Después Tener un frente De un auto Bueno Si un frente Estamos hablando De donde iría El estéreo La calefacción Y eso Y calcularle Que debe andar Hoy por hoy El más barato 8000 9000 pesos Claro ¿Y eso se puede hacer De impresión 3D? Sí 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 O sea Con eso No es que soy Un diseñador Claro Y después lo termino Por lijar Con otras cosas Con medio De pintura Con masilla Y eso Pero por lo menos Al tener semejante Agujero Adentro del auto Poner algo Que vaya como Con la gente Y no conseguirlo Es más para los coches Importados Claro Claro Entiendo Bueno Contame de este aparatito ¿Para qué sirve? ¿Cómo se te ocurrió Diseñarlo? ¿Qué es? ¿Para qué es? Bueno En realidad Se dice No sé Pie ¿No? Pie para la máquina De coser Hace un par de noches atrás Estaba Paveando Digamos así Aprovechando que los chicos Estaban durmiendo Y mi señor Estaban con la máquina De coser Y me mostraba Cosas que Bueno Cosas costura Y me decía Esto es lo que me cuesta Doblar acá Que ruedo Y bueno Empecé a verla Como renegaba Entré a buscar A ver cómo se llama Esa pieza Está la pieza La podés comprar Pero por ejemplo Valía algo de entre 450 y 850 Más el envío Sí me iba Al mío Hasta que ven Bueno Empecé a A bajar A buscar Y Empezar a modificar Y a diseñarlo ¿No? Hasta que Entre intentos Salió Lo que salió Le dije Que pruebe Y bueno ¿Para qué sirve La pieza? Esto es para Colocar Se llama Cinta Vies Algo así Pero bueno Ella la usaba Para un elástico Para la ropa interior Se llama Elástico partido Se pasaba No sé si iba a salir Pero se pasaba Por este orificio Sale Y pasa por acá abajo Ya doblado prácticamente Que únicamente Tenía que hacer Está la tela Y ya hace todo Lo que sería El contorno Claro O sea que te ayuda A Coser Algunas partes difíciles Cuando usas La máquina de coser Esto te ayuda Es como un accesorio Que te ayuda A que cierto tipo De elástico Lo puedas coser bien Lo pasé Digamos Un doble Parejo ¿No? Por lo que digo Porque soy mecánico El tema de la máquina No entiendo Pero por lo que vi Ayuda Agiliza bastante Si ponerle Una prenda Vos tendrías Tardaba Media hora Con esto tardan Casi 15 minutos Claro Bien O sea que Es un lugar donde Los dedos no entran Y no pueden sostener El elástico Digamos Por lo que vi Es algo incómodo En manos Mis manos Que son de mecánico No entrarían Ni en pedo Era romper la máquina Claro Y a partir de este diseño ¿Qué pasó? Esto que Lo publicaste Lo compartiste ¿Cómo fue la reacción De la comunidad De impresión 3D? Hice la piecita Como no sé si habrá visto En la publicación Que hice una pieza Una pavadita Porque así lo llamé Una pavadita Subí por subir Porque no subo esto Prácticamente no subiría Es más Lo tiré Para agarrarme El cachetazo Porque por ahí Algunos iban a Hacerme algo Que era una porquería Algo así Pero bueno Tiré por tirar Y de ahí Se hizo un revuelo Creo que un grot Fue un por otro Ajá Porque después Bueno Hubo comentarios Que querían de diseño Yo sinceramente No diseño Ni nada Claro ¿Y cómo lo hiciste? Si no diseñás ¿Cómo lo hiciste? En Tinkercad En Tinkercad O sea En la página De Adobe Que es para Diseños Bastante sencillos En general Pero con eso Te arreglaste Claro Yo no sé Sinceramente No sé El diseño Pero empecé A jugar Como los chicos Cortar y pegar Y bueno Salió lo que salió Bien ¿Y lo estás vendiendo Ahora también? Digo ¿Lo estás publicando? Sí Como Tanto me pidían En el archivo Y esa noche Yo dije Primero decía Que no Y lo pedí Bueno Si lo quieren Y le tiré un precio Lo aceptaron Y Salió Después Lo puse En otro Grupo Lo mismo Fue interesante Al momento Empezó Que quiero Que quiero Después de otros países No sabía Yo estaba puesto En un grupo De otros países Que no tenía Nada que ver Claro No estás vendiendo Digamos Esto no es que Estás vendiéndoles La piecita En este caso Sino El diseño Claro El archivo El STL El archivo El STL Estas piecitas Sí Por ahí Un conocido Un vecino Alguien que está Cerca de la zona Viene y lo viene a buscar Pero vengo No tengo problema Pero Sí Por ejemplo He vendido Que tuve que hacerme Una cuenta Paypal Algo así Le dicen Que yo no entiendo Bueno Intentar hacer eso Una cuenta En cool Para poder venderlo Que me pedían De Venezuela Colombia Y México Claro ¿Cuántos diseños Vendiste al momento? ¿Cuántos diseños Vendiste al momento? La gran mayoría Fueron todos Hechos por E-mail Y No sé La verdad que no sé Sé que había Algunos que se vendieron 4 o 5 Seguro que se fueron Digamos Por una página Y después Los otros Todos por E-mail Y he vendido Bastante Sí ¿Cuántos vendiste Más o menos? ¿Tenés una idea? Al día de hoy Y unos 35 35 diseños Sí 35 diseños ¿Y a cuánto Lo estás vendiendo? Y A razón de Casi 500 pesos 500 pesos Cada uno El STL Digamos Sí Después Ahora hace poquito Lo bajé Porque ya Después digo No Es una pieza común Lo estoy matando Porque yo Sinceramente No sé Yo me agarré De un diseño Que mandé hace Hace poquito Y que era algo básico Me agarré De ese Entonces dije No, lo estoy matando Bueno, pero No, pero está muy bien No me parece que Estés matando Por 500 pesos O menos de No sé 8 dólares Digo No, no, no Me parece Porque toda esa gente Lo va a vender después Digo Va a comercializar Seguramente Los productos En muchos casos Sé que Si bien que sí Obviamente Que hoy por hoy Está con el tema Lo que es el barbico Esto La gente que le vendí Le vino al pelo Y el que lo va a imprimir También Pero bueno Estamos todos en la misma Así que No tengo que ser Digamos egoísta Bien Bueno David Felicitaciones Por Por este nuevo emprendimiento Que medio te cayó Sin querer Pero que demuestra también Para qué sirve La impresión 3D Y Y también Para qué sirve TinkerCAD Que ayuda Siendo una herramienta Bastante simple A hacer este tipo De diseños La verdad que sí Además Anoche estuve hablando Con una chica Que me pidió Para hacer un Un maniquí Pequeño Digamos para muñecas Sí Bueno Si me sale Me sale Te lo hago Yo te aviso Claro Bien Bueno Felicitaciones David Muñoz Mecánico Que bueno Le encuentro una vuelta A la impresión 3D Y en este caso Que le va a servir A muchísima gente Gracias David Un abrazo grande CutterCraft Impresoras 3D Producción nacional Con calidad De punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google CutterCraft Grillon 3 Filamentos para impresión 3D De NTH Grillon Expertos en el rubro plástico Desde 1951 Desarrollando desde 2014 La más amplia gama De materiales Colores y texturas Para Argentina Y el mundo Seguinos en nuestra web Y redes sociales Grillonizate Bueno Domingo 3D llegó a su fin Gracias a todos los que estuvieron online Comentando este programa Que se emite De 4 a 5 Cada estreno Los viernes A las 4 de la tarde Hora de Argentina 2 de la tarde Hora de México Así que Gracias a todos Por acompañarnos En minutitos más Estamos empezando En vivo La emisión habitual De dominio digital Que empieza a las 5 horas De Buenos Aires Ese otro programa de tecnología Que venimos haciendo Desde el siglo pasado Nos vemos en minutitos no más O en 7 días Chau